Así es, porque tenemos una noticia de última hora, Kevin McCarthy, que este otoño se convirtió en el primer presidente de la Cámara de Representantes, destituido en medio de un mandato en el Congreso, anunció hoy que deja el escaño. Javier Vega, buenas tardes, una noticia que llega como balde de agua fría. Cuéntanos qué ha sucedido con McCarthy. Vamos contigo. Adelante. Sí, buenas tardes, Octavio Nicole. Una noticia en pleno desarrollo que estás acudiendo a Washington, porque estamos hablando de quien apenas a inicios de octubre seguía siendo el presidente de la Cámara de Representantes. Y lo que tenemos a esta hora es la confirmación de parte del propio McCarthy, quien acaba de subir un video a su cuenta de ex, lo que antes se conocía como Twitter, y donde destaca los que él considera fueron sus logros en el Congreso, anunciando también que al final de este año dejará la Cámara de Representantes. Pero dice McCarthy que su trabajo no termina aquí y deja entrever la que va a ser su nueva función. Dice que va a estar ahora reclutando nuevos rostros, nuevos perfiles para el Partido Republicano. Una noticia política relevante, sin duda, y vamos a estar atentos de todas las reacciones que genere tanto del Partido Republicano como entre los demócratas, Octavio. Javier, esto en cuanto a Kevin McCarthy, pero también se habla de una nueva controversia iniciada por el expresidente Donald Trump. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, Nicole, pues una declaración del expresidente Trump, que está haciendo titulares no solo en la prensa de Estados Unidos, también en la prensa internacional, se dio como parte de un evento televisado ayer por la noche en la cadena Fox News. Ahí, a pregunta expresa del moderador, un moderador le preguntó en caso de ganar la elección presidencial, si él abusaría del poder para buscar venganza y Trump respondió que excepto el primer día, que él no sería un dictador excepto el primer día. Se le pidió que expandiera su respuesta y dijo que lo que haría el primer día sería cerrar la frontera sur, la frontera con México, lo que generó reacción también de la campaña de Biden. Biden, quien, por cierto, el día de ayer también dijo que no estaría conteniendo por un segundo término, seguramente, si no estuviera Trump en la contienda. Javier, y todo esto ocurre a solo horas del cuarto debate republicano, que tampoco contará con la presencia del exmandatario. Así es, estamos hablando ya del cuarto debate presidencial republicano, ocurrirá esta noche en Alabama, no está quien ocupa el primer lugar en las encuestas dentro del partido republicano, va achicándose el número de participantes, esta vez solo calificaron cuatro, Ron DeSantis, Nikki Haley, Chris Christie y Vivek Ramaswami, así que va tomando forma esta batalla por el segundo lugar y será importante el desempaño de estos precandidatos en el escenario y de ello, por supuesto, detalle a detalle, estaremos aquí en Noticias Telemundo informando. Importante lo que dice, es una batalla por el segundo lugar, porque igual hay unos 50 puntos entre Trump y el resto de los candidatos. Gracias, Javier. Gracias. 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 Gracias.